Si le ceden el corazón de Majo a Guillermo, él podrá sobrevivir. Si no lo logramos, él morirá en cualquier momento. Como te dije antes, tu papá puede morir muy pronto a menos de que reciba el corazón de un donante. Y dada la condición de Majo, pues, ella es perfecta para ser la donante. Pero es que nosotras no podemos tener una decisión así. No, solamente su familia directa. Sí lo sé, pero según lo que nos contaste, Majo no tiene familia. Y la persona más cercana a ella puede ser esto. Y Claudio podría ayudarnos a reclamar ese derecho. Además de don Guillermo, pues, también tendríamos que pensar en carritos. Porque él también necesita un corazón. Sí. Pasa, por favor. Gracias. ¿Lograste averiguar algo? Sí, sí, ya estoy a punto de poder ayudar a Valentina. Pero tú cuéntame qué noticias me tienes. Las cosas están complicando. Ahora la vida de Guillermo está en manos de Elena, pero también podría estar la vida de Carlitos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, no, no te entiendo. El corazón de Majo puede salvar la vida de uno u otro. Pero Elena quiere salvar a su padre, pues, porque por fin ha tenido un acercamiento efectivo. A ver, pero... Es que Elena no tiene derecho a decidir qué hacer con el corazón de Majo. No son parientes. Lo sé, por eso pensé que tú podías anteponer un recurso legal para darle ese derecho. Perdón, Elena. Me temo que no puedo interponer ningún recurso legal a Rosa María. ¿Por qué? Dada la circunstancia, te lo tengo que decir. Es que Elena piensa que Majo no tiene ningún familiar, pero en realidad es que sí tiene alguien que debe tomar la decisión de donar sus órganos. Gracias por escucharme, Claudia. Pues, nos ayudaría mucho saber dónde está, cómo localizarla. Yo soy el único que sabe dónde encontrarla, pero, híjole, pues, si es tan mala persona como dijo Majo, va a ser muy difícil convencerla de que donen sus órganos. Digo, al menos que quiera obtener algo a cambio. Perdón, es de la oficina de Guillermo. Sí, Alicia, dime. Sí, sí, está bien. Voy para allá. Gracias. ¿Guillermo está bien? Pues, supongo que sí, porque me quiere ver en su oficina. De inmediato. Te encargo lo de la pariente de Majo, por favor. Sí, cuenta con eso. Gracias. A ti. Adiós.